Hola amigos, ¿cómo están? Chao. Bueno, chao. Buenas tardes a Tutti. Buenas tardes a Tutti. Hoy estamos a pedido de ustedes haciendo los primeros videos de dónde vivimos, qué es lo que hacemos y todo lo demás. Para que lo sigamos haciendo, como hoy que les vamos a mostrar, aquí estamos en Calabale, Italia. Bueno, si ustedes van a querer que lo sigamos haciendo, van a tener que ponerle like y seguir y ponerme algo en el comentario. Sí, quiero que lo sigas haciendo, Rodrigo, Karina, quiero que los hagan. Bueno, ya es un tema de ustedes, si nos lo piden, lo seguimos haciendo. Así que bueno, estamos acá hoy, Día de la Madre, ¿no? Sí, hoy es 8 de mayo y es el Día de la Madre acá en Italia. Así que bueno, vamos a saludar a todas las madres. A todas las madres del mundo, no importa qué día es ahí, las saludamos. Chao a todas igual, chao. Bueno, acá les mostramos un poquito cómo es. Ahí tenemos, se hizo peatonal las calles. Y acá, Chiara Vale, tiene no solamente esto, que es el patrimonio histórico, sino que también tiene parte de bosque, tiene parte de ciudad moderna, tiene de todo. Acá vemos una galería de exposición. La autoescola, que para los latinos, acá la autoescola no es solamente para ir y aprender, sino acá la transferencia del auto se hace a través de la autoescola, se hace algo llamado el pasallo. Y es como que todo acá se hace, no es como, por ejemplo, en la Argentina que registró el automotor. Acá todo se hace desde la autoescola. Ahí tenemos un poco. Nos miran mucho porque no estamos en una zona turística. Acá esto es, estamos en una ciudad normal. Acá, primero que nada, cuando cruyas, todos los autos paran, aceptando a veces que ya se nos pisa. Y bueno, esto es un pequeño pueblito. Estamos a unos 15 minutos del Mediterráneo. Acá, por supuesto, que, como verán, no hay robo, no hay inseguridad. Las casas no tienen reja, los balcones son abiertos. Si vemos alguna reja, es realmente porque quedaron del 1800 o del 1700, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, acá. En este negocio que tiene este sistema de persianas, pero puede que tenga más de 100 años cuando, a través de distintas guerras o inseguridades, está aquí. Tenemos los deberes públicos. No, 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 las palomas acá, las palomas acá no se corren. Está comiendo. Sabe que nadie le da molestado. Acá podemos ver algo interesante, que, por ejemplo, es Tutti Forti, ¿no? Todo afuera. Y promoción del 60, 70%. No son engañosas. No es como muchos lados que agarran y te dicen 50% o 60% o 80% y mentira. No, no. Acá realmente, cuando te ponen 70%, 80 o 90% es porque realmente lo están sacando, porque si sacan como basura, inclusive lo tienen que pagar. Así que vemos eso, que es muy normal, promociones muy grandes. Ahí tenemos una gelatería. También algo muy normal es que acá los negocios van pasando de generación en generación. Entonces, a veces hay unos negocios que tienen 5 o 6 generaciones. Están las fotos de toda la familia, ¿no? Entonces, vamos viendo cómo fue pasando de tátara a tátarabuelo a tátarabuelo. Bueno, y así sucesivamente. Después. ¿Qué es eso, Ivana? Y eso es porque nació un bebé. Generalmente ponen moños en los balcones. Pero bueno, sé que han hecho un cartel enorme. Bienvenido, Francesco Pío. Francesco Pío. Así que siempre, si es, depende del color, bueno, el supuesto sexo. Sí, pero es costumbre. La costumbre es que hay nene o nena, pero bueno, eso después se verá. Acá hay que incorporar el amarillo, lo que pasa es el amarillo es papal acá. Entonces, bueno, acá es Celeste Nene y Rosa Nena. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es cultural nada más, nadie lo hace de malo. Ni despreciando a la multidiversidad de géneros. Pero, bueno, y hay pueblos que directamente al pueblo completo se le pone todos estos moños al pueblo completo. Sí, así que bueno, les muestro esto último. Van a ver que hay muchos balcones. No sé si pueden saber allá. Ahí tenemos el cartel de donde estamos. Ahí que indica Senegalia, Montemarchano, Jessy. Los parqueños, que es un parking que está señalizado. Sí, el interior, bueno, todo acá está todo bien señalizado. Y ahí podemos ver claramente la bandera de la paz, ¿no? La paz y así podemos seguir caminando, caminando. ¿Vos tenés idea de cómo volver o yo? Pero no sé, estábamos caminando, caminando y grabando y grabando, pero no sé ni dónde estamos. Así que, así que bueno. Bueno, chau, amigos, acuérdense que principalmente poner los comentarios para ver si seguimos grabando estos videos o lo dejamos acá. O si quieren ver algo puntual que les mostremos de acá, de Italia, de los distintos países que vamos siempre recorriendo. Entonces, ustedes agarran y dicen, ah, nos gustaría saber tal cosa o conocer tal cosa. Bueno, pónganlo en los comentarios. Bueno, chau a tutti. Chao, a favor.